Ojalá nunca termine, porque siempre que me besas Florecen todas las sardines, pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te voy Tú estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy real Y ahora quiero que vuelva como un niño lo pinte Desde que te has ido, no te invasión a los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como tan tinte Mi niña eres la musa de mi canción triste Puedo cerrar los ojos mientras te amas de piste Así es que de mí se va yendo mi triste Es que olvidarte no será una clave así No, 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 oh, 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 oh Aunque a mi desasino servirá, si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas, toco el cielo si estás, sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño lo pende Desde que te sigo no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he cortado tu tinte Búscate a ver si encuentro alguna como tu tinte Mi niña regla prota de mis canciones tristes No podré errar los ojos mientras te desvistes Tú dile a las demás que no me quedan matibles Solo te doy a que el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Dejo de ir contigo como un tirateo Y pienso morirme primero Oh, 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 oh Tú y yo las dos juntitas sin flachar Contigo como un niño, entonces sabrás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te proponeces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entiendo en que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Siempre te vas, siempre te vas de mí Siempre te vas, siempre te vas de mí De mí, de mí, de mí This is the great match Blauleandro, Marcelino, Patron No te vas, siempre te vas, siempre tuve